Muy buenas emperdedores y emperdedoras, bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascualvio y os quiero hablar de esas deducciones a las que puedes tener derecho si eres residente en Castilla-La Mancha. Y sí amigos, si eres residente en Castilla-La Mancha hay una serie de deducciones que puedes aplicar en tu declaración de la renta y bueno, pues que si no lo estás haciendo y tienes derecho, pues estás pagando de más. Y eso es lo que nos dice la gente de OptiRenta, los patrocinadores de este espacio. Son más de 50 profesionales dedicados a la declaración de la renta que no solo se van a encargar de prepararte esa declaración de la renta, revisarla, presentarla, sino que además, muy importante, van a conseguir que no pagues de más. Y estamos hablando de entre 200 y 300 euros que solemos pagar de más. Cientos de millones en cada campaña de la declaración de la renta. Y fundamentalmente, entre otras cosas, es porque no aplicamos correctamente estas deducciones autonómicas. Así que si te parece, vamos ya con esas deducciones que podrías llegar a aplicar si resides en Castilla-La Mancha. Primera, por nacimiento o adopción de hijo. Se aplica una deducción de 100 euros por cada hijo, 500 euros por dos hijos y 900 euros por tres o más hijos. La suma de las bases imponibles generales y del ahorro no deben superar los 27.000 euros en tributación individual y 36.000 euros en conjunta. Por familia numerosa, la deducción varía según la categoría de la familia, siendo de 200 euros en categoría general, 400 euros en categoría especial. Si algún miembro de la familia tiene un 65% de discapacidad, la deducción se incrementa a 300 y 900 euros respectivamente. La suma de las bases imponibles generales y del ahorro no pueden superar los 27.000 euros en tributación individual ni los 36.000 en conjunta. Por familia monoparental, se concede una deducción de 200 euros anuales. Y volvemos a que la suma de las bases imponibles generales y del ahorro no pueden superar los 27.000 euros en tributación individual y los 36.000 en conjunta. Por gastos en educación, se deduce el 100% de las cantidades destinadas a la compra de libros de texto y el 15% de otros gastos relacionados con la educación. Existen límites específicos que dependen de diferentes factores. Por gastos de guardería, se deduce el 30% de las cantidades pagadas por el gasto de custodia de menores de 3 años en guarderías o centros de educación infantil. El límite de la deducción es de 500 euros, excepto en el periodo en el que el hijo cumpla 3 años, que será de 250 euros. La suma de las bases imponibles generales y del ahorro no pueden superar los 27.000 euros en tributación individual y los 36.000 en conjunta. Por discapacidad del contribuyente, se concede una deducción de 300 euros a los contribuyentes con una discapacidad de al menos un 65%. Y volvemos a la regla de que las bases imponibles general y del ahorro no pueden superar los 27.000 euros en tributación individual y los 36.000 en conjunta. Por discapacidad de ascendientes o descendientes, se concede una deducción de 300 euros por cada ascendiente o descendiente con una discapacidad de al menos un 65%. La regla general, la suma de las bases imponibles generales y del ahorro no pueden superar los 27.000 euros en tributación individual y los 36.000 euros en la conjunta. Para contribuyentes mayores de 75 años, la deducción es de 150 euros para los contribuyentes mayores de 75 años que no residan en un centro residencial de mayores de la región. Y la suma de las bases imponibles, volvemos, más el ahorro no pueden superar los 27.000 euros en tributación individual y los 36.000 en la conjunta. Por el cuidado de ascendientes mayores de 75 años, se otorgan 150 euros de deducción por el cuidado de cada ascendiente mayor de 75 años que no resida en un centro residencial de mayores de la región. Y la regla general, base imponible general y ahorro no puede superar los 27.000 en la individual y los 36.000 en la tributación conjunta. Por acogimiento familiar no remunerado de menores, se conceden 500 euros por el primer menor y 600 por el segundo y sucesivos, siempre que hayan permanecido más de 183 días del periodo impositivo. La suma de las bases imponibles general y del ahorro no pueden superar los 12.500 euros en tributación individual y los 25.000 en conjunta. Por acogimiento no remunerado de mayores de 65 años o con discapacidad, se otorgan 600 euros de deducción por cada persona con un grado de al menos el 65% que conviva con el contribuyente más de 183 días sin contraprestaciones. La suma de las bases imponibles generales y del ahorro no pueden superar los 12.500 euros en tributación individual y 25.000 en conjunta. Por arrendamiento de vivienda habitual por menores de 36 años, la deducción es del 15% de las cantidades pagadas con un máximo de 450 euros. En ciertos casos la deducción puede aumentar hasta el 20% y la regla de que las bases imponibles generales y del ahorro no pueden superar los 12.500 euros en individual y los 25.000 en conjunta. Por arrendamiento de vivienda habitual vinculado a operaciones de dación en pago, la deducción es del 15% de las cantidades pagadas con un importe máximo de 450 euros. Y volvemos a que esas bases imponibles generales y del ahorro no pueden superar los 12.500 euros en individual ni los 25.000 en conjunta. Por arrendamiento de la vivienda habitual por familias numerosas o monoparentales, la deducción es del 15% de las cantidades pagadas con un importe máximo de 450 euros. Y la suma de las bases imponibles generales y del ahorro no pueden superar los 12.500 euros en tributación individual y los 25.000 en conjunta. Por arrendamiento de vivienda habitual por personas con discapacidad, la deducción es del 15% de las cantidades pagadas con un importe máximo de 450 euros para contribuyentes con discapacidad de al menos un 65%. Y la suma de las bases imponibles generales y del ahorro no pueden superar los 12.500 euros en tributación individual y los 25.000 en conjunta. Por donaciones para la cooperación internacional al desarrollo y entidades para la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Se deduce el 15% de las donaciones destinadas a organizaciones no gubernamentales y entidades que persigan estos fines. Y la base de la deducción no puede superar el 10% de la base liquidable. Por donaciones para la investigación y desarrollo científico e innovación empresarial. Se deduce el 15% de las donaciones a entidades públicas y sin fines lucrativos. El importe máximo de la deducción es el 10% de la cuota íntegra autonómica. Por donaciones de bienes culturales y contribuciones para la conservación del patrimonio cultural. Se deduce el 15% de las donaciones puras y simples a entidades públicas y sin fines lucrativos. La base de la deducción no puede superar el 10% de la base liquidable. Por gastos en intereses por la financiación ajena de la adquisición de primera vivienda habitual para menores de 40 años. Se deduce el 100% de las cantidades pagadas con límites concretos dependiendo del tipo de declaración de los ingresos individuales. Y la suma de las bases imponibles generales y del ahorro no pueden superar los 27.000 euros en tributación individual y los 36.000 en conjunta. Por residencia habitual en zonas rurales. La deducción varía según la zona y el tipo de despoblación con porcentajes que van desde el 10% al 25% de la cuota íntegra autonómica. También la suma de las bases imponibles generales y del ahorro no pueden superar los 12.500 euros en tributación individual y los 25.000 en conjunta. Por adquisición o rehabilitación de vivienda habitual en zona rural. Bueno, pues la deducción es del 15% de las cantidades satisfechas con requisitos específicos para la ubicación de la vivienda. La suma de las bases imponibles generales del ahorro no puede superar los 12.500 en individual y los 25.000 en conjunta. Por traslado de vivienda habitual. Bueno, pues la deducción es de 500 euros de los gastos ocasionados con ciertos límites. La base liquidable del periodo impositivo no puede superar los 22.946 en la tributación individual ni los 31.485 euros en la conjunta. Por inversiones en la adquisición de acciones y participaciones sociales en sociedades mercantiles. Bueno, pues la deducción es del 20% de las cantidades invertidas con un límite de 4.000 euros. Se deben cumplir ciertos requisitos relacionados con la participación del contribuyente y la actividad de la sociedad. Por inversión en entidades de la economía social. Bueno, pues la deducción es del 20% de las cantidades invertidas en aportaciones para ser socio en entidades de la economía social con un límite de 4.000 euros anuales. Y se deben cumplir ciertos requisitos relacionados con la participación del contribuyente y la actividad de la entidad. Y hasta aquí todas esas posibles deducciones que puedes tener si eres residente en Castilla-La Mancha. Bueno, revísalas. Si hay alguna en la que creas que puedes tener derecho, pues tendrás que informarte y, bueno, pues presentarlo en tu declaración de la renta. Esa es una opción. Si hay otra para no tener líos, para no tener problemas, la gente de OptiRenta se van a encargar ellos. Te van a decir si, bueno, puedes deducirte esas cantidades, qué cantidades, cómo hay que hacerlo. Te van a preparar la declaración de la renta, la van a presentar y van a conseguir que no pagues de más. La gente de OptiRenta. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Te voy a pedir que te suscribas, que le des a este, en la cabeza que aceptes las notificaciones. Y si lo que quieres es seguir aprendiendo de todas estas cosas que tienen que ver con la declaración de la renta, y muy importante, con no pagar de más, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.